...videos con entrevistas a los personajes que son noticia, reportajes y todo el contenido de nuestros programas en un solo lugar. Comente, comparta y haga parte de la noticia. NTN 24, el canal de las Américas. Alemania, Rusia, Estados Unidos, Guatemala, Chile. Nuestras cadenas aliadas alrededor del mundo lo conectan con las realidades de cada nación. Entrevistas, reportajes y programas especiales, sábado y domingo, a las 10 horas en la costa este de los Estados Unidos. Visión Global, solo por NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24 tiene un espacio para toda la información que generan la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura. Vea en Flash Fashion, entrevistas a los personajes que son noticia, cobertura a los más importantes eventos, lo que pasa con la música, el cine, las tendencias y sus protagonistas. Una hora diaria para conectarnos con lo que está de moda. Lunes a domingo a las 14 horas en Ciudad de Panamá, Lima y Quito. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. A continuación, el punto clave de las noticias en el programa La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizán. World Kills, Rusia 2019. Jóvenes entre 15 y 22 años que demuestran cómo los obstáculos no importan, cuando existe la genuina voluntad de cumplir un sueño. Primeramente, traer una medalla para nuestro país. Segundo, pues, si es posible, tener un adverbidal. Y tercero, dejar en alto el nombre de mi país. Con mucho compromiso, dedicación y entrega total. Es ver a Colombia en el podio, estar en el podio mundial y demostrar que Colombia también puede ser el mejor. La sola ilusión no basta. Ellos lo saben y por ello, a diario se esfuerzan por prepararse con disciplina y sacrificio para ser los mejores. Y lo que ustedes van a hacer en esta oportunidad en casa, con sus disciplinas, cuando ustedes salgan con su medalla, ustedes van a ser la inspiración de miles de jóvenes que van a querer continuar el legado que ustedes abrieron. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, visibilizamos las historias de vida de cuatro estudiantes aprendices del SENA que representarán a Colombia en los World Kills 2019. Un campeonato que tendrá lugar en Rusia y que premia a los mejores en el mundo en habilidades como salud y cuidado social, mecatrónica, manejo de torno y en chape de pisos y paredes. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el valor de premiar y reconocer no solo las habilidades, no solo el talento, sino también el esfuerzo de quienes con sacrificio luchan a diario por mejorar su calidad de vida a través del estudio y del aprendizaje. La noticia, son en su mayoría jóvenes, algunos de ellos de escasos recursos económicos, otros son víctimas de la violencia, provienen de las zonas más alejadas de Colombia. Ellos están hoy aquí en el programa La Noche. El punto clave de esta noticia, entre estos jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 22 años, hay muchas diferencias, pero todos tienen un denominador común. Para ellos, los obstáculos no existen. Su voluntad recargada con disciplina los ha llevado a ser los mejores en su oficio. Son 24 aprendices del SENA que representarán a Colombia en los WorldSkills, que se llevarán a cabo en Rusia, en Kazán exactamente. Ellos estarán hoy con nosotros en el programa La Noche, y ustedes, nuestros televidentes, conocerán sus historias y las razones por las que desde ya esta selección Colombia, sin haber competido, ya son campeones. Este es el grupo de 24 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, que representará al país en la edición 45 de WorldSkills. Los jóvenes competirán junto a otros estudiantes técnicos y tecnólogos de todo el mundo en Kazán, Rusia, entre el 22 y el 27 de agosto. Entre los escogidos para demostrar sus habilidades vocacionales está Adrián Alcaraz Arrieta. Él, junto al aprendiz Jason García, obtuvo medalla de oro en la habilidad mecatrónica durante la versión America WorldSkills 2019, celebrada en Sao Paulo, Brasil, hace cinco meses y medio. Primeramente, traer una medalla para nuestro país. Segundo, pues, si es posible, tener un adverbidal. Y tercero, dejar en alto el nombre de mi país. Alcaraz, de 24 años, oriundo de Planeta Rica, Córdoba, creció en medio de dificultades económicas, pero con apoyo familiar y trabajo propio, pudo iniciar su formación como técnico en mantenimiento de equipos de computador. Somos aprendiz de escena y estamos listos para el mundo. Su pasión por temas de desarrollo de procesos automáticos a través de máquinas electrónicas lo llevó a formarse como tecnólogo en automatización industrial en el Centro de la Tecnología de la Manufactura Avanzada de la Regional Sena en Medellín, Antioquia. Mi superpoder sería la actitud, el amor y la pasión. Adrián, hoy día, cursa quinto semestre. Le falta un solo semestre para culminar con éxito esta etapa, que asegura no será la única porque tiene proyectadas dos metas más en el corto y mediano plazo. Hacer la profesionalización y emprender su propia empresa de automatización. A las capacidades técnicas en su vocación y la experiencia del importante logro en Brasil, suma el más grande de los apoyos, el de su familia, incondicional e invaluable. Mío, espero que te vaya bien, que te bendiga y te acompañe. Tú eres un niño muy inteligente, tienes todas las ganas, todo el potencial, toda la buena energía que te mandamos, papito. Te quiero mucho, que Dios los bendiga, que los esté acompañando en ese viaje. Y hoy en el programa de la noche estaremos con dos, inicialmente, dos de estos muchachos, dos de estos 24 representantes de Colombia que irán a participar de estas competencias, donde ellos demostrarán sus habilidades, pero también, más allá de los talentos que ellos tienen, hoy hemos querido presentar sus historias de vida, porque realmente son jóvenes inspiradores, jóvenes que han tenido una vida compleja, difícil, pero eso no ha sido un obstáculo para que no cumplan sus ilusiones, no cumplan sus metas, y lo han logrado con disciplina y con mucho sacrificio. Ahí vean ustedes la historia de Adrián Alcaraz, está conmigo acá en el programa de la noche, él es aprendiz del SENA, representará a Colombia en la competencia mundial de los WorldSkills, en Kazan, Rusia, él competirá en mecatrónica, una habilidad para diseñar, construir y reparar equipos automatizados. Adrián, bienvenido al programa de la noche. Gracias, buenas noches. También está con nosotros hasta ahora Anderson, está conmigo acá en los estudios de NTN24, Anderson Carvajal, es aprendiz del SENA también, él representará a Colombia en la competencia mundial WorldSkills en Rusia, es doble medallista nacional en la habilidad de enchape de pisos y paredes. Gracias, bienvenido a la noche. Muchas gracias. Lo primero que les quiero preguntar a los dos es, ¿qué tan difícil para un joven en Colombia es cumplir una meta como la que ustedes en este momento están a punto de cumplir? Comienzo con usted, Adrián. Buenas noches para todos. El cumplir una meta en todo este proceso de WorldSkills, pues significa valentía, sacrificio y sobre todo plantear el objetivo que se tiene como persona. Y el proyecto que la motivación de la familia, Dios y que cada día por un progreso mejor de nuestro país. Es complicado porque se pasan varias fases. Una, inicia un proceso de selección en el centro, luego una competencia nacional, luego una poscompetencia nacional que es la eliminatoria para escoger quién va para Rusia. Durante todo el proceso se necesita valentía y pasión, porque las jornadas de entrenamiento van desde 6 de la mañana, 9 de la noche y donde todo se hace con amor y pasión por un mejor futuro. Adrián, exactamente explíquen a nuestros televidentes en qué consiste la competencia en la que usted participará, pero específicamente en su habilidad, que es la mecatrónica. WorldSkills es una organización mundial que busca implementar los estándares de calidad en el trabajo. Y WorldSkills, que saben, es un mundial de habilidades del trabajo. Así como está en los Juegos Olímpicos, esta se encarga de toda la parte laboral. Mi habilidad, que es mecatrónica, es en pareja. Son dos personas, en mi caso estoy como el rol de ensamblador y mi compañero Jason García tiene el rol de programador. Consiste en que nos dan una máquina donde nos entregan toda la información, planos eléctricos, planos neumáticos y todo el ensamble en 3D, donde se ensambla y se programa toda la máquina finalizando un proyecto de una línea de producción automatizada. Consta de cuatro días, que es por tiempo, donde el primer día son tres horas, el segundo y tercer día son seis horas y el cuarto día cuatro horas del proyecto. Va a ser una competencia bastante fuerte. Anderson, le hago la pregunta con la que abría este programa. Ya Adrián me la respondió en lo que tiene que ver con la competencia, pero quiero preguntárselo a usted en lo que tiene que ver con la vida. Para un joven en Colombia, ¿qué tan difícil es cumplir sus sueños en este momento? Usted está cumpliendo una meta, que es participar nuevamente en una competencia internacional, pero hacerla con ese talento y con esa habilidad que usted ha venido fortaleciendo en los últimos años en la escena. Pues, más que todo, para mí ha sido muy difícil, ya que vengo de un sitio que no es muy amigable por las guerras, todo eso. Es de zona roja, entonces para mí ha sido muy complicado. Bueno, pero sin embargo he podido salir adelante, he luchado, he pasado difíciles momentos, pero gracias a Dios me ha dado la fortaleza para salir adelante. El SENA me dio una gran oportunidad, que es cumplir un sueño de ir a otro país. Es algo inolvidable para mí. Y mi familia está muy orgullosa, muy orgullosa de mí. Anderson, vamos a ver una nota que hemos preparado de la forma como ha sido su vida. Enchapar pisos y paredes más que un oficio para Anderson se convirtió en un arte. Su propósito, ser el mejor en esta disciplina, lo ha llevado a competir en China, como nos lo contaba anteriormente, y ahora va a tener la oportunidad de representar a Colombia en Rusia, en los WorldSkills del año 2019. El PRO viene de una familia humilde, ahí es donde quiero hablar de su vida, del departamento del Cauca, y asegura que su mayor virtud es la humildad, tal y como ustedes lo pueden ver hoy aquí. Veamos esto. Entregue la bandera de nuestro país, a ti, a tus 23 compañeros, porque ustedes son nuestro orgullo. Entre esos 24 talentosos y habilidosos jóvenes que viajarán a Kazan, Rusia, y a representar a Colombia en diferentes disciplinas, sobresale el nombre de Anderson Carvajal. Mi sueño es ir a ganar la medalla, no solamente por mí, sino por representar al país. Este joven nació hace 21 años en el corregimiento La Planada, en el departamento del Cauca. Proviene de una humilde familia de agricultores, y su talento lo heredó de su padre. Enchapar pisos y paredes, que más que un oficio, lo ve y lo realiza como un arte. Pero su superpoder, como él mismo le llama, es lo que lo tiene como uno de nuestros embajadores en los WorldSkills 2019. Mi superpoder es la humildad, que en ella enfoco todo mi trabajo. Anderson sabe lo que es competir. Hace poco estuvo en China, donde se medió frente a un joven experimentado del gigante asiático, que tenía mucha más experiencia que él. Y aunque perdió por poco, dice que le sirvió como preparación para Kazan. Mis padres me han apoyado demasiado. Ellos son el puntal de que yo sea aquí. Por ellos estoy aquí, y por ellos voy a traer la medalla en Kazan, Rusia. Anderson, va por esa medalla en Kazan, Rusia. Anderson, explíquele a nuestros televidentes cómo es una competencia de enchape de pisos y paredes. Una competencia a nivel internacional, porque usted se va a enfrentar a los rusos, a los chinos, a personas que también se han capacitado en el nivel técnico, en estabilidad, pero también deben ser muy fuertes en la materia. Sí, pues allá nos van a entregar un plano en el cual hay detalles de todo el plano en sí, más que todo el piso. Bueno, entonces, para comenzar el enchape tenemos que hacer una bandera, que es la de Rusia. Para la bandera hay un tiempo determinado, que son seis horas. En el tiempo tendremos que elaborarla, hacer los cortes, alineamiento, pegar, hacer el limpiado y el fraguado. Entregar la superficie limpia, también alrededor del módulo serían 30 centímetros, limpios también. Y tener mucho en cuenta lo que es planitud, plomos, y aquí se pierde es por milímetros, no por centímetros porque ya sería fatal. Por milímetros, tiene que ser una calidad total. Sí, señor. Adrián, ¿qué les dicen sus familias al verlos en este momento que al comienzo de sus vidas se enfrentaron unas condiciones muy difíciles, adversidades, obstáculos, y verlos hoy representando a Colombia como aprendices y en el arte que ustedes escogieron para ser felices, no para ganarse la vida, sino para ser felices? Mi familia es muy contento, gracias a Dios. Nosotros hemos visto el apoyo y la ayuda de Dios, sobre todo, porque las situaciones de desplazados, al llegar ya a la ciudad, toda esta parte donde se ve la tecnología, las ciudades, la forma de estudio, yo creo que más allá de estar agradecido con Dios, es algo indescritible. Ya al momento en el que estoy, en el que he llegado, y apoyarlos a ellos también para salir adelante. Anderson, ¿uno cómo cumple las metas? ¿Usted qué le diría a un televidente que lo está viendo hasta ahora, quizás un joven que tiene su misma edad, tenía unos sueños gigantescos, y no los pudo cumplir porque enfrentó condiciones difíciles como las que quizás vivió usted? Usted me hablaba, Anderson, de la violencia que se vive en el departamento del Cauca en Colombia, eso no fue un obstáculo para usted, usted logró superarla, no quedarse allí, y así otro tipo de condiciones económicas, falta de dinero que muchas veces usted también tuvo que enfrentar. ¿Qué hizo diferente para que pudiese cumplir ese sueño? Pues lo diferente que hice fue esforzarme demasiado, estudiar bastante, ser disciplinado, que es lo más importante. También lo que es ser respetuoso con las demás personas, porque mucha gente se eleva, se crece mucho y eso no está bien. Entonces, más que todo ser humilde, llevar las cosas por el buen camino, nunca por el mal camino, y siempre ser persistente, no de caer si caíste, aprender del error y volverte a levantar. Anderson, ¿en algún momento usted creyó que su destino iba a ser otro, que definitivamente esa meta no la iba a cumplir? Pues verdaderamente... Hubo momentos difíciles. Hubo momentos difíciles que decía hasta aquí, pero pues se me abría la puerta y llegaba una luz, y yo me iba hacia ella y decía, no, aquí es, y por aquí voy a seguir. Pero pues eso siempre me ha pasado y no sé por qué, será suerte o coincidencia. O persistencia. Adriano, ¿a usted también se le ha abierto una luz en el momento más difícil? Sí, señor. Eso pasa, ¿no? Sí, eso pasa totalmente. ¿Cuántos no han renunciado antes de que se abra esa luz, por ejemplo? Sí, muchos compañeros, de hecho compañeros que iniciaron también el proceso, y que de cierto modo, por cuestiones económicas, pues renunciaron. Entonces dijeron, no, pues perdieron el foco. Muchos ya, de hecho, se retiraron del SENA para poder trabajar, que estaban estudiando. Se retiraron del SENA para buscar ese sustento económico y pues ellos brindarse algo mejor. ¿Qué viene acá en adelante para ustedes, Adriano y Anderson? Les hago la pregunta a ambos, porque quizás esta competencia es un logro bien grande, pero en la vida les esperan nuevas metas. Anderson, luego de este campeonato, ¿usted qué espera, en qué espera convertir su vida? ¿Cuál es ese próximo sueño? ¿Cuál es su principal aspiración? Mi mayor aspiración sería hacer empresa de lo que hago, amo y estoy representando en Colombia. También involucrar lo que es mampostería y jardinería. ¿Adrián? Sí, también ya el paso siguiente es tanto continuar los estudios profesionalmente y también generar empresas para apoyar a los demás jóvenes. O sea, implementar también todo este programa que tanto nos prepara como técnicamente, también como personas. Entonces llevar a todos los jóvenes también esa oportunidad. Pues desde el 22 al 27 de agosto, los 24 colombianos que participarán en el World Skill de Kazan en Rusia tendrán entre 15 y 22 horas para desarrollar un proyecto relacionado con su habilidad. Los mejores podrán traer a su país medallas de oro, plata, bronce y de excelencia, además de una gran experiencia internacional para su progreso como técnicos y tecnólogos en diferentes áreas. Adrián y Andrés, los invito a que veamos este informe para que nuestros televidentes entiendan qué es con lo que ustedes se van a encontrar allí en Rusia en pocas horas cuando lleguen a esta región del mundo. En seis ocasiones, aprendices del Sena han llegado a los campeonatos internacionales de habilidades. Su participación ha sido brillante. En la actualidad, los colombianos ocupan el primer lugar en el ranking de medallería en América y el número 28 en el mundo. ¡Ser campeón en la misión! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Lo grito con pasión! En WorldSkills Américas de 2018 en Chile, Colombia se destacó como la número uno con cuatro medallas de oro y dos de plata. ¡Colombia con Jennifer Cardona recibe el premio! Los WorldSkills son los Juegos Olímpicos de la formación técnica y tecnológica. Son un espacio para demostrar las habilidades de los aprendices. Estudiantes de todo el mundo compiten en campeonatos nacionales, continentales y mundiales para demostrar su destreza en habilidades para el trabajo. El equipo colombiano que competirá en WorldSkills Kazan Rusia 2019 ya está listo para partir a las nuevas justas. Los 24 jóvenes escogidos recibieron el martes la bandera del país de manos del presidente Iván Duque. Que estos WorldSkills sean la oportunidad para que Colombia se consolide en el liderazgo de estas habilidades del siglo XXI. Dios me los bendiga, les deseo lo mejor y que esta bandera sirva para inspirarlos todos los días porque todo el país está detrás de ustedes. Los aprendices colombianos entre los 15 y 24 años de edad participarán en 21 de las 56 habilidades de la competencia. Entre ellas, mecatrónica, robótica móvil, diseño gráfico, desarrollo web y soluciones de software para negocio. Vamos a Medellín, en Colombia, con Carlos Mario Estrada, director del SENA de Colombia. Bienvenido al programa La Noche de NTN24. Jefferson, un saludo muy afectuoso para usted, para Adriana, Anderson, Erika, Brandon y obviamente para todos los televidentes. Director, estamos acá muy contentos con la presencia de estos muchachos que realmente son inspiradores porque han logrado cumplir su meta, pero lo más importante, lo han hecho en unas condiciones bastante complejas. Quiero comenzar este diálogo con usted, señor Carlos Mario Estrada, hablando de ese punto en particular. ¿Qué tienen de especial estos 24 jóvenes que representarán a Colombia en Rusia? ¿Cómo los escogieron ustedes a ellos entre tantos aprendices? Esos jóvenes que nos van a representar en Rusia representan lo mejor de la juventud colombiana. Los seleccionamos a través de competencias locales, nacionales e internacionales. Son jóvenes que demostraron durante más de un año que son los mejores, que tienen las competencias, que dominan las habilidades, que tienen los saberes. Y por ello están representando a más de 7 millones de colombianos que anualmente se forman en los centros de formación del SENA. Se prepararon con rigor, con disciplina, con mucho amor, con pasión. Por ello estamos muy orgullosos, por ello el presidente Duque esta tarde cuando veníamos de Gómez Plata me preguntó sobre los jóvenes aprendices que cuando se desplazaban para Kazán y que lo mantuviera muy informado del desempeño de ellos. Es decir, estos jóvenes fueron seleccionados de una forma rigurosa y superaron todas las competencias que realizamos. Vuelvo a repetir, locales, nacionales e internacionales. El SENA, para que nuestros relevantes entiendan a nivel internacional, es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es una entidad estatal que le ofrece esa oportunidad de estudiar a muchos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar una carrera profesional o que quizás, señor director, toman la decisión también de ser técnicos o tecnólogos. Esta competencia de técnicos y tecnólogos, ¿cuál es la importancia que tiene este nivel de aprendizaje en el mundo en este momento, director del SENA? Jefferson, es el máximo nivel. Yo he mantenido, mantengo un diálogo muy fluido con todos los empresarios, los presidentes de las empresas nacionales y las empresas internacionales y ellos día a día me manifiestan que hacia el futuro, en este mundo de la Cuarta Revolución Industrial, en este mundo globalizado, en este mundo de la economía naranja, lo que más van a demandar los empresarios hacia el futuro son técnicos y tecnólogos, personas que tengan las habilidades, las destrezas técnicas, pero también las competencias socioemocionales. Eso también me faltó resaltar en la pregunta anterior. Estos jóvenes no solamente están preparados Jefferson técnicamente, son los mejores desde el punto de vista técnico, pero también son sobresalientes en cuanto a su comportamiento como seres humanos. Es decir, tienen las destrezas y las habilidades, pero también tienen competencias socioemocionales como trabajo en equipo, se adaptan al cambio, son elocuentes, tienen comportamientos éticos, tienen una permanente actitud de servicio, es decir, son jóvenes integrales. ¿Qué tan difícil es en Colombia en ese momento que estos muchachos, luego de estar en el SENA, puedan seguir con su educación? Se lo preguntaba ambos hace pocos minutos, señor director. Ellos paran a participar de esa competencia, muy seguramente se graduarán del SENA, pero tienen ese sueño de continuar formándose y puliendo, perfeccionando esa habilidad que hoy los hace distintos. Tienen todas las posibilidades de continuar especializándose en el SENA y si lo desean, continuar con el proceso de encadenamiento académico. Si quieren ser ingenieros, nosotros les vamos a facilitar para que ellos puedan incursionar en aquellos saberes, en aquellas competencias que quieran seguir desarrollando y en la cual deseen profesionalizarse. Adicionalmente, muchos de ellos que son los mejores, muchos de estos jóvenes, Jefferson ya saben más que el instructor, ya saben más que el profesor, yo les he manifestado que adicionalmente a que deseen continuar con sus estudios, yo desearía también que algunos de ellos se vincularan al SENA, fueran instructores del SENA y esos saberes, esas competencias, esos conocimientos que han adquirido al interior del SENA, posteriormente ya como instructores me permitieran compartir esos conocimientos con otros jóvenes que están viendo en ellos un referente muy positivo. Estos 24 jóvenes, Jefferson, se han convertido en un paradigma para muchos jóvenes en diferentes regiones del país. En ese recorrido incesante que llevo por los departamentos visitando los diferentes centros de formación, muchos jóvenes me dicen, jefe, director, en dos años que el concurso va a ser en Francia o en Japón, yo voy a estar allá presente, yo quiero ser como Erika, yo quiero ser como Brandon. Estos jóvenes se convirtieron en un referente y eso es muy importante, porque muchos jóvenes que en este momento nos están viendo en el país se van a dar cuenta que estudiando con juicio, trabajando con convicción, preparándose con disciplina, a través de la legalidad se puede ascender y se pueden cumplir los sueños y las metas. Yo creo que ese es como uno de los mejores mensajes que le quedan a todos esos televidentes que hasta ahora nos ven, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Adrián, pues para terminar y Anderson, porque debo también hablar con otros compañeros suyos que han llegado acá, al programa La Noche, que los hemos querido invitar también para visibilizar sus historias de vida. Me gustaría, Adrián, que nos hablaras un poco de la razón por la cual escogiste esta habilidad, la mecatrónica. ¿Por qué la mecatrónica y no otro programa de los que quizás ofrece el SENA o quizás otra carrera? Principalmente por la revolución que nos espera. Mira, actualmente estamos en la industria 4.0 y toda la tecnología desde el exterior que va a llegar a nuestro país, debemos estar capacitados y preparados para toda esa maquinaria, sobre todo en la línea de automatización industrial. Anderson. Pues yo lo hice, pensando más que todo en los chapes de innovación que están saliendo nuevos, entonces por eso también lo hice y más que todo para la gente que le gusta innovar su baño, las piscinas, centros turísticos, entonces también pensando en eso. Pues quiero agradecerles que nos han acompañado, Anderson y Adrián, desearles la mejor de las suertes, porque pues la habilidad ya la tienen y muy seguramente les va a ir muy bien, que sigan adelante, que sigan soñando y que sigan con esa disciplina tan férrea que los ha llevado a cumplir sus metas, convertir a sus vidas en lo que ustedes quieren que sean. Así es que muchas gracias por habernos acompañado, Adrián. Gracias a ustedes. Anderson. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial, el señor director del SENA, Carlos Mario Estrada, muchas gracias por habernos acompañado también desde la ciudad de Medellín. En el segundo bloque continuaremos hablando con dos alumnos más del SENA que están aquí y también quieren contar su historia. Muchas gracias, señor Carlos Mario Estrada, por habernos acompañado. Jefferson, con mucho gusto, observó las respuestas tan centradas de estos jóvenes. Estos jóvenes ya tienen sueño, ya se visualizan desempeñando sus tareas en el futuro. Y por esas razones que visibilizamos hoy esas voces, hicimos un especial hoy aquí en el programa La Noche. Yo les pido que sigan en el programa, cuando regresemos nos acompañarán dos jóvenes más, uno de ellos es una chica, es una niña, se llama Erika Paola Suárez, es aprendiz del SENA, representará a Colombia la competencia mundial WorldSkills Kazan Rusia 2019, tiene 19 años, cursa quinto trimestre de diseño en el centro de metalmecánica y competirá en la categoría de torno. Vamos a hablar con ella sobre lo que representa esa habilidad que tiene, esa destreza y también viajar a Rusia en las próximas horas para representar a Colombia. Una pausa y ya seguimos aquí en La Noche. Ya regresamos con La Noche. Si está inscrito en Medicare o piensa retirarse, Ahora es el momento de evaluar sus opciones de cobertura de Medicare. UnitedHealthcare le puede ayudar. Y es que con un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de UnitedHealthcare, usted podrá obtener los beneficios de salud y estabilidad que busca. Los planes Medicare Advantage combinan la parte A y la parte B de Medicare con la cobertura de medicamentos recetados de la parte D. Y más, todo en un simple plan por una prima mensual baja y en algunas áreas, sin ninguna prima en absoluto. Hay mucho que aprovechar con un plan AARP Medicare Complete, como chequeos anuales de rutina, exámenes preventivos y la mayoría de las inmunizaciones por un copago de cero dólares. Cobertura para el cuidado dental, de la vista y de la audición de rutina. Además, UnitedHealthcare cuenta con la red de atención médica más grande del país, incluidos los mejores médicos. Desde programar citas a buscar un especialista, ayudamos a facilitarle la atención que necesita cuando la necesita. Y lo que es aún mejor, por sus medicamentos, usted pagará el precio más bajo que indica el plan, ya sea su copago o el precio de la farmacia. O si utiliza la entrega a domicilio, pague una cantidad tan baja como cero dólares por un suministro de 90 días de medicamentos de los niveles 1 y 2. Ahora es el momento de llamar e informarse sobre lo que UnitedHealthcare puede hacer por usted. Nuestros agentes de ventas bilingües estarán felices de responder a sus preguntas. Si ya tiene Medicare o se retira pronto, llame a UnitedHealthcare hoy mismo y aproveche un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de UnitedHealthcare. Estamos presentando La Noche. A continuación, El Informativo. Más adelante, Cuestión de Poder. Tarde o temprano, usted tendrá que enfrentarme. Tarde o temprano, usted y yo nos conoceremos. Y cuando usted llegue a ese punto, ya no habrá tiempo para decisiones. Todas las cosas que usted dijo que se iba a encargar de hacer, ahora son una carga para su familia. No deje que esto le suceda a usted. Dejarle a su familia todos los gastos funerarios es injusto. Tome la decisión hoy, antes de que sea demasiado tarde. El plan de Funeral Advantage le pagará a su familia hasta $20,000 en efectivo, cuando ellos más lo necesitan. El promedio de los gastos funerarios es $9,000 y se puede duplicar o triplicar si usted desea ser trasladado a su país de origen. Llame ahora al plan de Funeral Advantage. Si usted tiene entre 40 y 85 años, llame ahora al número en pantalla. El plan de Funeral Advantage es un seguro de vida especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres y le ofrece a su familia hasta $20,000 en efectivo. No importa si el fallecimiento es por enfermedad o accidente, no necesita examen médico para unirse al plan. No importa donde quiera ser enterrado, llame ya al plan de Funeral Advantage. Y descubra los beneficios de nuestra guía de últimos deseos, la cual contiene información que le dará el control para tomar las mejores decisiones y proteger a su familia de sus gastos funerarios. Gracias al plan Funeral Advantage, ahora usted puede proteger a su familia para afrontar todos los gastos funerarios, permitiéndoles recibir hasta $20,000 en efectivo. Hablo con Funeral Advantage. Sí, gracias. Quisiera saber todo acerca del plan. No espere más. Llame a Funeral Advantage ahora. ¡Gracias! 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 De miles de pacientes ya ven mejorías gracias a terapias clínicas especializadas en estas condiciones. En solo unas semanas, Extract puede eliminar el dolor de tu psoriasis o la vergüenza de tu vitíligo. Mira cómo cambió delante de tus ojos. Es una terapia clínica muy distinta a otros tratamientos dermatológicos, sin medicinas y prácticamente sin efectos secundarios. Y ella se pss, 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 pss. Y ya está lista. La terapia clínica Extract está recomendada por más de 2,000 dermatólogos por sus efectos inmediatos, sin los efectos secundarios de las medicinas e inyecciones. Di resultados después de dos o tres tratamientos. En pruebas clínicas, la mayoría de los pacientes de psoriasis vieron una mejoría en la condición de su piel de un 75%. Una de las peores áreas era mi codo y... después de como dos meses se ve totalmente sana. Si tienes seguro médico, llama ahora. Casi todos los planes cubren el tratamiento y Extract puede reembolsarte los copagos. Se siente bien, no sé. Es como que ahora en realidad sé cómo se siente tener el cuero cabelludo sano. Para todos los que perdieron la esperanza por su psoriasis y sienten que no hay ninguna solución, me encantaría que vinieran y probaran el tratamiento Extract y vean la diferencia que puede hacer en sus vidas. Llama ya y comienza tu terapia clínica Extract. Extract cambiará tu vida. Está aprobada por la FDA y cubierta por casi todos los seguros médicos. Medicaid y Medicare también pagan los tratamientos. Te calificamos por teléfono y te ayudamos a programar una cita con la clínica Extract más cerca de ti. Controla desde hoy mismo la situación con Extract. Tu vida sin dolor ni vergüenza. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba el nuevo Dolex Bebés, ahora con nuevo dosificador. Continuamos con este programa especial hoy aquí en el programa La Noche con estos aprendices del SENA que representarán a Colombia en los WorldSkills que se llevarán a cabo en Rusia. Allí estarán representaciones de diferentes partes del mundo. Una competencia en donde muchos jóvenes mostrarán qué tan fuertes son en esas habilidades que han aprendido en centros de aprendizaje como lo es el SENA en Colombia. Acá está conmigo Erika Paola Suárez. También está conmigo Brandol o Darwin Trujillo. Dos de estos muchachos que representarán a Colombia. Erika, bienvenida al programa La Noche. Cuéntale tú a tus televidentes en qué destreza, en qué capacidad es que vas a participar en Rusia desde la próxima semana. Buenas noches, Jefferson. Bueno, mi habilidad de estorno CNC es una habilidad metalmecánica. Voy a representar en WorldSkills International. Soy la primera mujer en representar a Colombia en esta habilidad que se supone que es de hombres. Pero pues logré romper estos estigmas de que la mecánica es solo para hombres y demostrar que nosotras las mujeres también podemos en esta área es un arte hermoso, maravilloso, en donde hacemos figuras en aceros, en diferentes tipos de materiales y es maravilloso ir a representar a mi país en esta habilidad tan maravillosa. ¿Cuántos años tienes, Erika? Bueno, yo tengo 19 años. ¿19 años? Sí, señor. ¿Desde qué edad estás estudiando metalmecánica? Yo estoy estudiando metalmecánica desde los 16 años. Yo todavía estaba en el colegio, pero pues tenía un convenio, entonces iba por las tardes a estudiar en el SENA y ya llevo tres años aproximadamente estudiando esto. Ya soy técnica en mecanizado de productos metalmecánicos y estoy terminando mi tecnólogo en diseño CNC. Voy en quinto trimestre, me falta un trimestre para poderme graduar y seguir con la ingeniería. Erika, tú lo has dicho de manera clara y elocuente, son estigmas que hay. Sí, señor. Estigmas. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de estudiar metalmecánica? ¿Por qué esa materia en particular? Porque es algo muy interesante. Como te digo, es hacer arte en diferentes tipos de aceros y materiales y a nivel de la industria es muy utilizado y al futuro se va a seguir implementando y se va a seguir utilizando. Van a seguir necesitando estos diseñadores o estos operarios que hagan cosas para las máquinas o para diferentes cosas que necesita la industria. Entonces, es muy interesante meterme en este camino que es la mecánica. Pues bueno, Paérica, ahí está conmigo también Brando o Darwin Trujillo. Brando, explíquelo a los televidentes, descríbales cuál es la destreza con la cual usted nos va a representar en Rusia, va a representar a los colombianos en esta importante competencia internacional. Muy buenas noches. Mi nombre es Brando el Trujillo. Soy el competidor de la habilidad salud y cuidado social. En la habilidad en la cual yo participo brindamos una atención integral a los pacientes. Sí, es verdad que mis demás compañeros entregan un producto. Yo entrego una atención integral y una atención óptima y una atención adecuada a todas estas personas que lo necesitan. Mi habilidad consta de cuatro módulos, hospitalización, cuidado residencial, son muy similares. Cuidado residencial es cuando el paciente se encuentra en un hogar geriátrico y hospitalización, cuando el paciente está teniendo cuidados médicos. Tenemos también cuidado día, que es cuando el paciente llega al consultorio de enfermería, ya sea para recibir educación. Y cuidado casa, que es cuando nosotros, los enfermeros... Se preguntarán los televidentes, usted acaba de escribirnos en qué consiste esa habilidad. ¿Cómo es un concurso? ¿Cómo es una competencia en Rusia? ¿A quién se va a enfrentar? ¿Y qué es lo que tiene que demostrar? Sí, señor. Somos actualmente 19 países. Nos dan 45 minutos para completar cada módulo. Uno de estos módulos viene con un proyecto. Este proyecto debemos ejecutarle ciertas tareas. Y como ustedes bien saben que el idioma internacional es el inglés, hemos trabajado fuertemente para que en casa en Rusia todos los proyectos sean ejecutados en el idioma inglés y así poder dejar en alto el nombre del país y el nombre del SENA. Erika, en tu caso, que estudias metalmecánica, me gustaría que nos describieras cómo va a ser esa competencia de una manera muy corta, muy breve, pero bastante clara, porque son términos que quizás no conocemos el resto de las personas. Pero, ¿en qué consiste el concurso? ¿Tú qué es lo que tienes que hacer allí? Bueno, mi prueba consta de tres módulos. Los tres módulos duran cada uno cuatro horas. Yo tengo una hora de programación y tres para sacar el producto final. Yo trabajo con un software que me ayuda para poder pasar la codificación a la máquina y poder sacar el producto final. Este software se llama Mastercam. Entonces, a mí me pasa en un plano, es sorpresa, es totalmente sorpresa, con una geometría totalmente desconocida y compleja, en la cual yo tengo que diseñarlo en este software y pasar todas las operaciones a la máquina. La máquina de la competencia es una de Megemori, es una máquina que no está en Colombia, por lo cual tocó hacer un pequeño entrenamiento en China y tengo reconocimiento de la máquina leve. El segundo módulo es una producción en serie, en donde tengo que sacar entre aproximadamente 14 y 16 piezas en el mismo tiempo, tres horas de producción y una de programación. Y el otro módulo es un retoque, en el que me entregan dos piezas prefabricadas, en las cuales yo las tengo que montar y hacerle una modificación total para que hagan un ensamble, dependiendo el plano que me hayan dado. Erika y Brandol, para ustedes participar y competir en los WorldSkills 2019 en Kazan, en Rusia, es el cumplimiento de un sueño, de una meta, representar a Colombia a nivel internacional y así lo estarán sintiendo sus familias, que nos están viendo hasta ahora y deben estar muy orgullosos además de ustedes. ¿Qué fue lo más difícil en el camino para cumplir esa meta, Brandol? Bueno, yo pienso que todos hemos tenido dificultades a medida de este proceso, todos hemos dedicado tiempo, disciplina, esfuerzo, pero gracias a Dios hoy podemos ver esas recompensas y no solamente somos nosotros cuatro quienes estamos hoy acá, somos 24 competidores, mis demás compañeros también nos están acompañando, pero todos hemos pasado por dificultades durante la vida, pero eso es lo más bonito del camino, que Dios recompensa los sacrificios y yo sé que con la ayuda de Dios a todos nos va a ir muy bien en las competencias internacionales WorldSkills Kazan, Rusia. Erika, te hago la misma pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de ese camino? Bueno, lo más difícil ha sido lo que te comentaba, romper esos estigmas, como esos comentarios que uno recibe por el camino. Ah, ¿por qué ibas a estudiar metalmecánica? Exacto, entonces eso ha sido como lo más difícil, tratar de ser fuerte sentimentalmente y en las emociones para salir adelante y demostrar que verdaderamente se puede. Todos hemos pasado por dificultades, así como lo ha dicho mi compañero, y yo no pienso que sea en sacrificio lo que hemos hecho, sino que son inversiones para ver ahorita los resultados que tenemos. Es algo maravilloso uno mirar atrás y mirar todo el camino que uno ha pasado, todo el tiempo y todas las cosas que hemos hecho para estar en este punto. Entonces, esas son grandes inversiones para estar en este momento en donde estamos. Erika, tú dices que son inversiones. ¿Qué inversiones hiciste tú que quizás otros no hicieron? Bueno, invertí bien el tiempo. Eso es algo verdaderamente valioso. Nosotros no podemos perder el tiempo porque más adelante ese tiempo nos va a hacer falta. Vamos a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Entonces, esa es mi mayor inversión, el tiempo. He invertido mucho, digamos, el conocimiento que he aprendido. Todo lo que he estudiado, algo ha sido por mi cuenta y también algo ha sido lo que me han enseñado mis instructores, el SENA, porque también me han brindado demasiado apoyo. Entonces, esas son las grandes inversiones. ¿Le dedicas mucho tiempo a estudiar? Sí, señor. Claro, esta es una habilidad igual que la de todos mis compañeros en las que debemos estar en constante estudio, por lo que siempre van cambiando las cosas. Entonces, debemos buscar las estrategias para poder sacar muy bien el producto y pues esto requiere que estemos estudiando constantemente. Brandole, en tu caso, ¿cuál ha sido la principal inversión? Por no decir sacrificio, porque ya Erika me corrigió, me dijo, no, son sacrificios, son inversiones que hacemos a futuro. Brandole, en tu caso, ¿cuál fue esa inversión que hiciste más grande en estos años de juventud? Porque ustedes también renuncian a estar haciendo otro tipo de actividades que quizás otros jóvenes sí están haciendo y tuvieron resultados distintos, ni mejores ni peores, distintos. Sí, señor. Yo creo que mi inversión más grande en este proceso fue la disciplina. La disciplina que tuve desde el inicio, desde que ingresé al SENA. El SENA me ha brindado muchísimas oportunidades que jamás pensé llegar a lograr en mi vida. Y mucha disciplina, mucha constancia, muchas ganas de salir adelante y seguir adelante con mi proceso y, sobre todo, de hacer las cosas bien. Yo creo que esa es la mayor inversión que hemos hecho todos los 24 competidores para poder estar a vida acá. Erika, y en la parte económica, ¿cómo han logrado ustedes cumplir, por un lado, en el SENA, pero también cultivar un sueño mucho más grande que es competir a nivel internacional? ¿Cómo ha sido ese sacrificio, porque ese sí es un sacrificio, en la familia, en la casa, en la misma vida? Bueno, el tema económico no ha sido nada sencillo. Por lo que te contaba, las jornadas son bastante largas, entonces, pues, no tenemos tiempo de trabajar. Yo he tenido mucho apoyo en mi familia que han sido, mejor dicho, han estado ahí conmigo en todas y, pues, me han ayudado bastante. Pero hay momentos en que se acaban los recursos de todos lados. Entonces, hay que mirar las formas, porque cuando uno verdaderamente quiere, uno llega como sea. Entonces, pues, hubo épocas en que me tocó irme en cicla hasta el SENA. Yo vivo en Soacha. Entonces, es un poco complicado el transporte también. Entonces, estos son los... el sacrificio que hice económicamente, pues, para poder solventar esto, pues, no ha sido nada fácil. Yo, cuando estaba siendo mi técnico, yo tuve que ir a hacer mis prácticas porque todavía no era Selección Colombia. Entonces, yo iba, hacía mis prácticas, trabajaba y por la noche llegaba a entrenar. Entrenaba de 7 de la noche a 10 de la noche y ya el siguiente día iba a trabajar y volvía otra vez al entrenamiento. Entonces, estos son cosas que uno hace para verdaderamente lograr ir y entrenar y darla toda para lograr la meta. Brando, brevemente, porque se me agota el tiempo. ¿Cuál es la siguiente meta? Luego de esta competencia, en la que, como lo dije al comienzo, ustedes ya son campeones. Así no ganen esa medalla de oro que esperan. Ustedes la quieren ganar, pero ya son campeones. Por eso estamos haciendo ese especial hoy. ¿Esa próxima meta cuál es, Brando? Mi siguiente meta es seguir estudiando. Me gustaría mucho estudiar medicina y seguir apoyando a todos nuestros compañeros que vienen detrás de nosotros en este bonito proceso que nos brinda el SENA, que es WorldSkills. En verdad que le damos muchísimas gracias al SENA, al doctor Carlos Mario Estrada y sobre todo, como ustedes pudieron ver en pantalla, al presidente Iván Duque, por tanto apoyo que nos ha brindado. Erika, ¿en tu caso cuál es la próxima meta? Mi próxima meta es seguir estudiando. Yo quiero, como te comentaba, quiero estudiar la ingeniería aeronáutica y irme por la parte de mantenimiento de aviones. También quiero salir del país, quiero aprender nuevas cosas, conocer nuevas culturas, ya que al estar en esta estrategia, WorldSkills me abrió los ojos al mundo y pues me hizo tener muchas más ganas de seguir conociendo y seguir aprendiendo. Y eso va a suceder, Erika y Brandon, porque lo veo en sus ojos y en el momento en el que estábamos preparando esta entrevista estudiamos el perfil de cada uno de estos jóvenes y realmente son emprendedores, son disciplinados, pero lo más importante son seres humanos, como ustedes los escucharon a ambos, hablando siempre de equipo, no hablan ni siquiera de ellos mismos, siempre están hablando de lo que vamos a hacer todos, de lo que vamos a lograr todos, porque son 24 jóvenes colombianos que estarán en Rusia participando de este WorldSkills en Kazan 2019. Erika, gracias y mucha suerte, que te vaya muy bien en tu competencia, porque ya el aprendizaje lo tienes. Sí, señor, muchísimas gracias. También te agradezco que hayas estado con nosotros, Brandon O'Darguin Trujillo, la mejor de la suerte es esta competencia. Muchísimas gracias. Es inspirador este programa el día de hoy, jóvenes que participarán de esta importante competencia, más allá de sus habilidades. Hoy les hemos querido presentar esas historias de vida que se esconden detrás de unos triunfadores, que son muy jóvenes y que pueden inspirar a otros que hasta ahora ven este programa de la noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba el nuevo Dolex Bebés, ahora con nuevo dosificador. Me gustaría brindar por mi hermano. ¿Qué les puedo decir? Era único, valiente, bravo y un cabezador. Hay temas que preferimos no tocar, hasta que ya no se pueden evitar. Nada se compara con el dolor de momentos como este. Es por eso que usted debe considerar un plan de gastos finales como el de Funeral Advantage. Así no lamenta nada y siente desde ahora mismo la tranquilidad de saber que su familia recibirá lo que más le hace falta, en efectivo, cuando usted ya no esté presente. Mi papá no deja de asombrarme. Me da pena por mamá. No, 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 no se preocupen por mí. Mamá. Perdón, mamá, no sabíamos que estabas ahí. Ustedes dos y sus hermanos deben estar muy agradecidos que nunca jamás les faltó nada. Claro que sí, mamita. Nunca nos faltó nada. Él pensó que era su deber de padre y esposo. Si usted tiene entre 40 y 85 años, el plan Funeral Advantage es el seguro ideal y especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres con una cobertura de hasta 20 mil dólares en efectivo para que sus seres más queridos dispongan como deseen. Imagínese cuánto lo necesitarán cuando el promedio de los gastos funerarios en este país es de 9 mil dólares. Y si su último deseo es ser trasladado a su país de origen, estos gastos se pueden duplicar. Como me dijo mi hermano, mi familia es lo mejor que me pasó. Cuidarla y protegerla es lo mejor que hice en mi vida. El plan de Funeral Advantage es muy económico. Jamás reduciremos su cobertura y nunca aumentará su cuota mensual. No importa dónde quiera ser enterrado o cremado. Y no importa si el fallecimiento es por enfermedad o accidente. Tampoco necesita examen médico. La conversación no es fácil, pero llamar sí lo es. Descubra los beneficios del plan Funeral Advantage. No lo postergue más. Que son noticia, reportajes y todo el contenido de nuestros programas en un solo lugar. Comente, comparta y haga parte de la noticia. NTN 24, el canal de las Américas. Las historias que realmente importan. Entrevistas a personajes que están cambiando el mundo. Esto y mucho más en Efecto Naín. Si queremos derechos humanos en Cuba, la solución es la apertura económica. Brian Winter. Este año hay elecciones en una gran cantidad de países. Donald Trump. Es una enfermedad que carcome el cerebro. Efecto Naín. Sábado y domingo a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Dolor, inflamación, rigidez. Cuando te duelen las manos, no funcionas bien. Hasta ahora. Presentamos los nuevos guantes de compresión Copper Fit. Con tecnología Sure Grip. Para darte más potencia, más control y más movilidad que nunca. Usando nuestro material de compresión más avanzado con cobre impregnado. Creamos un guante ultraligero que será como tu segunda piel. Para ayudar al alivio y recuperación de dolores musculares y rigidez articular. Y tienen las nuevas bandas antideslizantes Sure Grip. Que te dan una mejor sujeción para un control aún mayor. Cuando hago trabajos de construcción, necesito un control total de mis manos. Esta superficie antideslizante te da un estupendo agarre. Hacen que mis manos sean más útiles. Estos guantes me han cambiado la vida. Me han ayudado con la flexibilidad, el dolor y la inflamación. Son súper cómodos y me ayudan a hacer mi trabajo aún mejor. Tela afelpada y transpirable y diseño de dedos abiertos para un rango más amplio de movimiento, sensibilidad y control. Por mi tipo de trabajo suelo tener dolor en las manos. Pero los Copper Fit me han ayudado muchísimo. No los cambio por nada. Antes me dolían las manos. Pero desde que uso los guantes, ya no siento dolor. Ahora los uso para todo. Con el teclado, con el teléfono, manejo con ellos y hasta duermo con ellos. Los guantes Copper Fit son parte de mi vida. Los nuevos guantes de compresión Copper Fit con tecnología Sure Grip alivian la dolorosa inflamación muscular y articular. Garantizado o te devolvemos tu dinero. Llama ya o visita compracopperfitgloves.com y ordena los tuyos por solo $19.99. Llama ya y el envío es gratis. Para mí, los Copper Fit son mi herramienta indispensable. Siéntete mejor con la compresión con cobre. Ordena tus guantes de compresión Copper Fit ahora mismo. Visita compracopperfitgloves.com o llama al 1-800-870-3801. Cuando escucho historias de personas que toman Omega Excel, estas me inspiran. Voy a visitar a algunas personas porque esto va a ser muy divertido. Omega Excel es excelente y lo recomiendo a todo el mundo. Y no me duele nada. Yo le agradezco a la doctora Polo por las Omega Excel. Yo no podía hacer ejercicios por el dolor de la columna. Ahora a las 5 de la mañana me levanto, camino y el cambio es increíble. Se nota. Tengo más energía. ¿Se lo ha recomendado a amigos? A muchísimos. Y a familiares. A familiares también. Omega Excel es maravilloso. Gracias a usted que en su comercial yo la vi promocionando ese producto. Con el Omega Excel cambió mi vida por completo. Gracias Omega Excel. Gracias Omega Excel. Viva la vida que merece y obtenga el alivio que necesita. Llama ya o visita compreomegaexcel.com Nadie te acompaña en esos días como nosotras. Nadie. Descubriste que tu zona B tiene un jabón que previene lo que no quieres tener. Ahora tu piel se siente distinta porque dejó atrás el jabón en barra. Con las toallas de nosotras has ganado la pelea. Incluso de blanco y en tu día más fuerte. Gané. Y si el tema es discreción, has podido usar ese bikini en esos días. Siempre. Limpia en cualquier momento y lugar. Refrescante. Y noches como siempre la soñaste. Para todos los días de nosotras. Nosotras. Continuamos con La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en arroba NTN24, arroba Segurizati, NTN24, arroba Jefferson, NTN24, arroba La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea. La noche continuará encendiendo las luces para que usted se viva.